hola muy buenos días cómo están te saluda cupones y más con maria sb hoy te quiero presentar cómo retirar dinero de la aplicación de bota esta aplicación te regala dinero por comprar productos en las tiendas se llama y bota la aplicación ahorita te la voy a mostrar por si gustas bajarla para que mires que si nos pagan dinero por comprar productos super super aplicación te la voy a mostrar es esta aplicación se llama y bota es completamente gratis y pues puedes bajarla a tu teléfono este es el código de referencia por si gustas y deseas bajar la aplicación pero aquí en mi vídeo en la cajita de información te voy a dejar el link por si quieres bajarla y recibirás 10 dólares de recompensa por bajar la aplicación completamente gratis super super fácil de hacerlo y te voy a mostrar cómo retirar dinero de la aplicación para que compres más productos en la tienda y te queden gratis como a mí ok vamos a bajar la tarjetita que quiero bajar de 20 dólares de la aplicación de bota ok yo no tengo mucho dinero en esta aplicación ahorita solamente tengo muy poquito pero ya puedo bajar una tarjeta de 20 dólares ok para seguir comprando mis ofertas de la semana y pues aquí está la aplicación y bota ok le voy a picar aquí y te voy a mostrar que yo aquí tengo ya una tarjetita lista para retirar el dinero desde los 20 dólares en adelante tú ya los puedes estar retirando de 20 o depende la tienda cuánto te deje sacar para la tarjetita que quieras aquí aquí ya voy a bajar me una y la voy a usar en cbs ok yo lo voy a picar aquí aquí para retirar dinero te das cuenta y disculpen que aquí les estoy tapando ok porque pues no se puede presentar lo demás ok y aquí me dice cuál tienda quiero yo y yo no quiero ninguna tienda de estas te das cuenta cuántas tiendas puedes usar yo voy a usar así 10 aquí está si bien de 20 dólares le picas aquí y le vas a picar aquí y creo que me va a mandar quiere que ponga mi cara para notificar que soy yo porque mi aplicación está para mira dice que se fue aquí correctamente ok le voy a picar aquí ahora ya me llegó un correo electrónico diciéndome que ya está aquí mi dinero aquí está mi tarjeta lista para gastar mela 20 dólares en la aplicación de cbs digo en la tienda de cbs ok pues tengo que reclamar mi carta aquí está ya le piqué allí como miras entonces verdad y mira se va a hacer así cuando le piques allí ok ahí va ahorita me la van a dar nada más vamos a ver que funcione todo aquí rápido y va muy lento estoy porque no lo sé no lo sé por qué va tan lento pero vamos a esperar se está tardando te estás tardando chiquitita a ver vamos para atrás déjame a ver déjale no no lo voy a mover porque si se me pierde yo no sé qué le anda pasando esto va muy lento va muy lento a ver no me puedo ir para atrás qué le pasará que va muy lento oh dice que algo aquí no anda bueno a ver vamos para atrás a ver déjenle pico aquí a ver qué hace ahora sí ahora sí ya me la dio ok le voy a tapar aquí todos los números ya me la dio ahí está mi tarjeta ok ahí está ya lista para gastármela ya nada más le vamos a picar aquí para ver el código de barra cuando yo vaya a la tienda se los muestro y pues ya la puedo usar pero ahorita no se la pico porque pues esto es personal pero ya que le piques ahí te va a salir así con la cantidad y pues ahí están mis 20 dólares le picas a este verde para que salga el código de barra para que te lo escanean en la tienda y listo ven qué fácil fácil es retirar dinero de la aplicación de ibota ya miraron que a mí me regaló 20 dólares por comprar productos en las tiendas ok con estos 20 dólares yo voy a hacer las compras que me faltan voy a rolar extra bucks y sólo con esta cuenta esta voy a pagar los taxis que me queda pagar y me van a quedar completamente gratis mis compras otra vez ok por eso te invito a que bajes la aplicación súper súper fácil y ya mirarte es que si te dan tus 20 dólares para hacer tus compras puede ser de 20, 20 o todo lo que puedas acumular ok y pues te invito a que la bajes andale anímate pon el código de referencia que te estoy dando le vas cuando bajes tu aplicación ahí te va a preguntar por un código de referencia pones el que te voy a dar vas a recibir 10 dólares cuando le tomes la foto a tu primer recibo y lo mandes ok y ya empiezas a comprar productos que están en la aplicación y te van a pagar por comprar los productos pero ahorita te voy a enseñar ahí te voy ok y ahí te va a mirar yo ya abrí aquí la aplicación dice que tienda es la que voy a reclamar un recibo bueno pues yo voy a ponerle de CVS como quien dice y mira todo lo que te paga CVS o sea en la aplicación de CVS todo lo que hay reembolsos para que me entiendas ok si compras esto si compras esa te dan unos 75 si compras esto te dan un dólar otro 75 este 25 centavos este si compras este te regresan dos dólares lo puedes comprar tres veces y te regresan seis dólares si compras una de estas te regresan dos dólares y puedes comprar hasta tres porque el límite es tres ok te darían seis aquí hay todo lo que te paga y son cosas que realmente ocupo uno siempre mira si compras un producto de nutrellina te dan tres dólares puedes comprar dos y te dan seis aparte los cupones que utilices aparte los reembolsos que te des CVS ya todo te viene quedando gratis o centavitos mira estos productos han de ser nuevos porque yo no los he visto mira te van a dar dos dólares dos dólares lo puedes hacer tres veces si compras tres ok y pues ir en este head on shoulders te está regresando dos dólares y puedes comprar tres si te regresan seis CVS tiene muchas ofertas para estos productos si te quedan al final con los embolsos gratis gratis ok miren ahí está ok así funciona y si quieres irte a la Walgreens ahí disculpen que se están apareciendo todo lo que están poniendo la Walgreens es igual tiene todo esto miren si compras este te regresa setenta y cinco centavos si compras cinco te regresa cinco veces setenta y cinco ok y miren ahí está que suave da miren aquí te dice cuántas veces lo puedes reclamar claro que siempre y cuando compres tres productos son tres veces el reclamo seis dólares así compres cinco nomás te va a dar tres veces ok y ya y pues aquí está mi código de referencia ICDWQHU ok gracias por apoyar mi canal gracias por estar aquí y les quiero dar las gracias porque ya somos cinco mil cinco mil ayer ha completé cinco mil seguidores muchas muchas gracias esperemos que lleguemos a millones y trillones gracias ayúdenme a compartir suscríbanse toquen la campanita de activaciones miren todos los videos completos y regalenme un like muchas gracias y bajen la aplicación super aplicación gracias y y Gracias por ver el video